Música Tú seguirás, mamacita, oye con un bloque de hierro Música Pero para ti soy luz, bolita, pa' ti soy fuego Música 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 Yo seré un portano y tú seguirás entiendo Porque ahora le llamo a tú, oye que tú suelo al fuego Yo seré un portano y tú seguirás entiendo Un volcán en el unción, cuidao, cuidao que te temo Yo seré un portano y tú seguirás entiendo Ya cae el teléfono y tú seguirás entiendo Así se dirá mamita y tú seguirás entiendo Loca, loca y si yo suelo, seguirás entiendo Canto quien te desvise, seguirás entiendo Quien te ponga para te invitar, seguirás entiendo Como yo te pongo a dividir, seguirás entiendo Puedo, puedo que te quemo, seguirás entiendo Y tú seguirás entiendo Y tú seguirás entiendo Llorando así con suelo Y tú seguirás entiendo Apagan el fuego, apagan el fuego Apagan el fuego, vuelvan el fuego Y yo se entiendo A nunca yo le apago el fuego Y tú seguirás entiendo Aunque me queme los dedos Y tú seguirás entiendo Y tú seguirás entiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!